Pero, por ejemplo, si se rompen los mecanismos, que los principales, por ejemplo, Escaro y Mufasa, sí tienen una segunda opción, por si pasa eso. Hay plan B. Hay plan B, pero depende en el momento que se rompa. Entonces, si se rompe y se puede arreglar, entonces, esta es la parte en que tengo que somos como con un engranaje. Es decir, se tiene que avisar a regiduría, se tiene que avisar a todos los departamentos, a sonido, a vestuario, a peluquería, porque bajamos todas al departamento de puppets y en segundos tenemos que hacer todo el cambio. Es decir, Sastrería tiene que sacar el vestuario para que nosotros saquemos los mecanismos y lo cambiemos. Al mismo tiempo, es decir, si se cambia de casco, se cambia de peluca, porque cada casco tiene su propia peluca. Es decir, sonido tiene que cambiar los micros. Es decir, regiduría obviamente tiene que estar comunicada todo el tiempo porque son los que tienen el control del show. Y tienen que estar manejando los tiempos a ver si llegamos o no llegamos. Claro. O sea, de repente está el actor con 80 personas, tú, 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 poniéndole todo.